Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron que despedirse solos de Jacinto Suárez, porque su mejor amigo y excompañero de celda, Daniel Ortega, no llegó. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Ni a la vela, ni al funeral. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. ¿Están seguros? ¿Nadie se asomó dentro de la caja para ver si no estaba dentro? En realidad, los dos miembros de la familia presidencial cumplieron casi tres semanas sin aparecer en público. Uno no se da cuenta que la compañera Rosario también practica el distanciamiento casero, porque habla tanto, todos los días, por teléfono, leyendo los anuncios clasificados solidarios. Empieza el programa de inseminación artificial en bovino, Cyber Monday, Cyber Monday, Cyber Lunes, Verano Nicaragua, segunda edición el día de hoy, arrojaguado con pescado seco, sopa de cuajada, pescado a la parrilla, sopa de pescado. Yo no sé ustedes, pero esto, en el contexto de una pandemia, no inspira nada de confianza. Saben que si el presidente no puede seguir fungiendo su cargo, le toca al vicepresidente tomar el mando. Pero si los dos fallan, la ley de Nicaragua dice que le toca al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Gustavo Porras es el presidente que Nicaragua necesita en tiempos de pandemia. Es médico. Y además, el modelo de salud comunitaria de Nicaragua es tan efectivo, que todos los demás países del mundo deberían estarlo copiando. Al menos, eso dice el periodista Moisés Absalón Pastora. ¿Qué es lo que impide que otros países se copien de este modelo en Nicaragua que ha sido tan efectivo? De un modelo popular. Ahí tenés brigaditas de salud, chamanes que siempre han estado, o los curanderos que siempre han estado. Ya veo por qué los otros países del mundo no están copiando este modelo. No creen en las bondades curativas del cebo serenado. La citromicina tenemos citromicina. Si es cloroquina, tenemos cloroquina. Si es interferón, tenemos interferón. Si es los antivíricos que se necesitan, los tenemos. Noten que no dijo cuántos ventiladores tenemos, ni cuántas pruebas para detectar el COVID-19. Y vamos paso a paso. Sí, están improvisando. Nosotros cortamos la cadena de transmisión si nos lavamos las manos, si no trasladamos el virus a alguien. Y si nos sentimos enfermitos, pues mejor quedémonos en la casa como cuando nos da cualquier catarro. ¿Cualquier catarro? Este es cualquier catarro que ya enfermó a más de un millón de personas y mató a más de 70 mil alrededor del mundo entero. ¿Puede el colegio médico revocarle la licencia a Gustavo Porras? Sí, es cierto que es importante romper la cadena de contagios. Al reducir el número de personas enfermas, mejoran las probabilidades de que el sistema de salud pueda atender a los que experimentan síntomas más agudos con la capacidad instalada. Algo que no dice el Dr. Porras es que mucha gente puede portar el virus y no mostrar síntomas, pero sí pueden contagiar a otros. Por eso en países más ricos y mejor equipados que el nuestro, los gobiernos han decretado que la gente debe quedarse en su casa y evitar aglomeraciones. Mientras tanto, en Nicaragua... Esa es la inauguración de un puente en Malacatoya. Y esa es una fiesta popular en el Muelle de San Juan del Sur. No sé por qué insisten en no aplicar oficialmente medidas de prevención cuando hasta los diputados lo están haciendo. Volvamos a la honra fúnebre de Jacinto Suárez, donde los padres de la patria empezaron a practicar la sana distancia. ¿Por qué ellos sí y el pueblo no? ¿Cómo? Pues porque... Gracias a este gobierno no nos debe dar miedo el coronavirus, porque solamente tenemos tres casos. ¿Qué evolución profesional más interesante la de Carlos Emilio López? De procurador de la niñez y la adolescencia a influencer promotor del contagio de una pandemia. ¿Será que cuando estos niños se enfermen o pierdan a sus padres y abuelos, podrán ir a poner una queja contra el exprocurador? Estamos en la lista de países con menos casos de coronavirus, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y somos uno de los países que ha perdido menos vidas humanas. Solamente una persona ha perdido la vida a causa del coronavirus. En otros países hay decenas de miles de personas contagiadas. La actitud irresponsable del gobierno está matizada por excepcionalismo revolucionario. Y en este caso, le puede pasar una factura al pueblo nicaragüense del tamaño de la catedral. Carlos Emilio quiere que los niños crean que el coronavirus es capaz de doblegar al mundo entero, excepto a Nicaragua. Porque nosotros tenemos al comandante y la compañera. Que por cierto, no se han dejado ver en público en tres semanas. Claro, están contando con que su control total del Ministerio de Salud les va a permitir maquillar las cifras de contagio. Especialmente porque cuentan con la ministra... ¿Cómo se llama la ministra actual? Ah sí, tenemos una nueva ministra, dos destituidas elevadas al cargo de asesoras y una sola mandamás verdadera. Pero bueno, siempre tenemos de nuestra parte al sector privado. Pedimos al gobierno y a todos los sectores de la sociedad, a la iglesia y a las comunidades del país que trabajen unidos y de forma coordinada en preparación para afrontar este mortal virus. En este momento hay que pensar en salvar vidas y dejar a un lado diferencias de cualquier índole. Sí, muchachos. Coordinemos esfuerzo con los majes que hace solo dos años asesinaron y torturaron a cientos de ciudadanos y que todavía mantienen secuestrados en cárceles hacinadas a presos políticos. Solicitamos a los organismos internacionales que consideren liberar recursos ya comprometidos con el país para dedicarlos a las prioridades de la pandemia. Ah, organismos internacionales. Perdónenles las sanciones por causa de fuerza mayor. Hay que pedir ayuda internacional para salvar nicas, porque la plata que había la gastamos todas matándolos. Es como que durante la epidemia de la gripe española le hubieran pedido trabajar en equipo a Stalin. Esperen, tenemos en directo a la compañera Rosario respondiéndole a los empresarios. Uy, a la cuente. En realidad, tanto el gobierno como los empresarios están preocupados por el impacto económico de la pandemia. Pero lo que todo el mundo ya sabe es que este es ineludible. No hay mística revolucionaria, aceite esencial, cristal sanador o estampita del comandante que lo evite. No importa. Igual yo voy a frotar esta bolita de alabastro que me trajo la rusa de la Duma. Afortunadamente, cada quien puede hacer algo por aplanar la curva de contagio. Quédese en su casa. El comandante y la compañera ya lo están haciendo. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.